El texto de Kabafi Espero que para bien siempre Bueno, no me atrevo a plantear mis textos prefiero leer autores que son buenos poetas Así que voy a leer un texto de Kabafi que se llama Itaqa Cuando íbamos a dar nombre a la asociación el primero que empezamos fue en Itaqa pero en el sentido de la asociación burocrática ya estaba acogido y por tanto tuvimos que irnos en los fracos Él ha dado buen nombre El texto es del autor de Fisio Kabafi Cuando empieces tu vida hacia Itaqa decía que el camino se alargó lleno de peripecia lleno de conocimiento a los mexicones y a los cíclopes al encorilizado positivo no temas Males cosas en tu camino nunca las encontrarás si tu miradas permanece a Itaqa Oye, yo también tengo mala memoria porque no me he traído lo que pensaba Bueno, voy a leer este que tengo una cita de de Gustavo Adolfo Véquez que todos conoceréis Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamando El poema se titula Volverán, sí, volverán Hoy no quiero contar mis vértebras ancladas al giro del dolor ni las jabilaciones que cubren mis pestañas ni lágrimas de sal transitando mi verbo Hoy vuelvo del silencio de tanta soledad dormida en la azotea de tantos trozos Dejarle al colectivo naufragio Manolo, te dejamos este pequeño diploma de la Asociación Artística de la Asociación Artística de la Edadio Limar como recuerdo este día y nuestro agradecimiento por todos vuestros esfuerzos que sé que han sido mucho y que han sido muy felices Muchas gracias Manolo Gracias Gracias